Hola, bienvenidos un día más al canal, yo soy Loli, encantada para los que no me conozcáis. Bueno, ya sabéis que me dedico mucho a los tutoriales de YouTube, ¿vale? Con el tema de los indos, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que, bueno, llevaba bastante tiempo sin poder grabar un tutorial, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que, bueno, voy a quitar las metas para que podáis ver todo el código, ¿vale? Y, bueno, de todas formas os lo dejaré en la descripción del vídeo, ¿vale? Este solamente va a ser para YouTube, este, o sea, este vídeo va a ser solamente exclusivo para YouTube. Así que, bueno, seguramente que lo editaré, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que, bueno. Bueno, siempre nos pasa de que cuando vamos a un apartamento, ¿vale? No podemos cambiarle nada de nada, ¿vale? Y es una putada, así que, bueno, para que lo veáis y lo comprendáis, ¿vale? Esto no se desbloquea de herramienta de pared, ¿vale? O sea, vamos a desbloquear todas las herramientas, ¿vale? Para poder gestionar todo esto, ¿vale? O sea, para poder cambiar la distribución, etcétera, etcétera, ¿vale? Vale, he visto este código, ¿vale? Que ya he visto que funciona. Ponemos boldprop, no la voy a decir entero porque, bueno, ya sabéis que yo con el inglés, pues no me llevo muy allá. Así que, bueno, y no tengo ni puta idea, así que, bueno, yo lo escribo. Vosotros repetid conmigo, ¿vale? Y, bueno, si no, os lo dejo en la descripción del vídeo. Funciona 100% porque ya lo he probado y lo vais a ver. Así que, bueno, como no voy a hacer directo hoy, he decidido hacer un vídeo para YouTube. Que ya os dije que, bueno, voy a empezar a hacer también vídeos para YouTube cuando pueda. Así que, bueno. Vale, voy a mirar a ver que no me haya saltado nada porque, bueno, ya sabéis que yo estoy un poquito jodidita de la vista. Y, bueno, lo tengo aquí puesto. Vale. Vale, pues le damos ahí y ya veréis cómo vamos a desbloquear todas las herramientas. Y vamos a poder hacer cualquier cosa. Uy, no lo he puesto bien. No lo he tenido que escribir bien. Vale, a ver. Vale, algo me he comido, ¿vale? O sea, es el segundo código. O sea, el que he puesto ahora mismo es este. Vale, false. Vale, ahí lo tenemos, ¿vale? Lo había puesto mal. Ya veis que veo bastante mal. Bueno, para que lo veáis, ¿vale? Voy a modificar todo esto, ¿vale? Del apartamento, que antes no podíamos. Y, bueno, también sirve para quitar cosas, pues, por ejemplo, del rellano. Que si os hemos dejado, yo que sé, cualquier tontería que no queramos aquí. Pues la quitamos y ya está. Lo he dicho. Que podéis mover cualquier cosita, etcétera, etcétera. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, ¿vale? Lo único que veo que no puedo coger esto. Que me imagino que si ponemos Move Objects, etcétera, ¿vale? Lo podremos mover, me imagino, vamos. Yo creo, sí. Sí, lo podemos mover. Podemos mover incluso esto. Así que, bueno, espero que os haya servido. Y, nada, cualquier cosita me comentáis. Y, bueno, me gustaría que le dieseis un buen like a este vídeo. Os suscribáis, que nunca está de más. Y, bueno, si queréis, pues ya me seguís en Twitch. Que, total, de perdidos al río, ¿no? Como se suele decir. Así que, bueno, chicos, pues un besito enorme. Espero que lo hayáis disfrutado. Que os sirva bastante. Y, nada, lo de siempre. Cualquier cosita me escribís. Ya sabéis que todas mis redes sociales suelo estar activas. Excepto en TikTok y en Twitch. O sea, en Twitter, perdón. Así que, bueno, pues por aquí os dejo, chicos. Espero que os sirva mucho, muchísimo, mucho. Ahora os pondré el código, ¿vale? En el juego. O sea, en el juego. En YouTube. Un besazo enorme, mis corazones. ¡Mua, mua, mua!